El baño de sol de la famosa conductora de televisión ha dejado a muchos impactados Andrea Legarreta es una de las conductoras consentidas de la televisión mexicana. La estrella del programa matutino hoy también es una de las más codiciadas en redes sociales debido al gran interés que generan sus piernas en dicha plataforma. Y hace unas horas la red explotó con su fotografía más atrevida ya que en ella pareciera que por la posee, la conductora no lleva puesta ni ropa íntima o traje de baño. En la imagen también vuelven a generar conmoción y furor la belleza de las piernas de la conductora de televisión. Punto. La publicación para el cierre de esta nota ha superado los 78.000 likes y se ha ganado comentarios como los de arroba carlos triana 1 que escribió como los buenos vinos.